Totalmente educado Y es que cuando me besas Se me quita la ofreza Y es que cuando me tocas Se me enciende lo loca Loca de gozar hasta caer Loca de arañar y de morder Loca de perderte con tu piel Loca, 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 loca por tu boca Loca, loca, loca como tocas Loca, loca, loca que tu boca Loca, loca, loca por tu piel Loca, loca Loca, loca, loca de ser Loca, loca, loca por tu boca Loca, loca, loca de ser Loca, 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 loca Loca, 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 loca por tu boca ¿Qué es eso? ¡Pare! 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 O que aconteceu? ¿Qué fue? ¿Qué es eso? Esculpa ¡ORDEN! ¿Qué hacemos? ¡Ale Hannah! ¡Ale Hannah! ¡Ale Johanna! ¡Ale Hannah! ¡Acabó de escapar da muerte! ¡Y fue por un milagre! ¿Qué que fue? ¡Ale Hannah! ¿No es que tenía que hablaron? ¡Fala! ¡Fala! ¡Ale está tejendo a mí, Santander ¡No sabe! ¡Artissimo! ¡No iba a matar a Você, Oriana! ¡Mas quem?! ¡Quem coño, Sigotande! ¡Mas位! la hija de Moharas está aquí no es posible un revólver y si no... si no la vi si no estaríamos llorando la muerte de Oriana ay no, que es tragédico ¿qué es eso? ¿qué es eso?